Bueno, es un grupo, podemos decir, mirando los otros equipos y cómo está la competición este año, con un nivel muy alto, en teoría está bien. En teoría es un grupo que nosotros sí que podemos decir que somos los favoritos, estamos dos primeras para seguir, pero hay que temas a la pista, hay que estudiar los equipos, los tres equipos, y a ver el momento en que vamos a empezar, coger el ritmo que hemos planteado con los partidos en la liga, y estar en la mejor condición posible para empezar la competición. ¿Es alguno de los tres por encima de nosotros? Bueno, primero, Borgorica-Busnos es un equipo muy joven, y tiene mucha ventaja en casa, porque es una de las canchas en Europa muy calientes, les apoya mucho el público, tiene mucho talento, no tiene la experiencia. Es lo contrario de los otros dos equipos, ¿no? Sarle Eduard tiene siete americanos que son veteranos y conocen muy bien Europa, y con el mismo entrenador en los últimos años, también es una cancha que la gente apoya y empieja mucho el equipo, y Ducoil es un equipo también veterano, y también tenemos jugadores con mucha experiencia, y nada, yo creo que es muy pronto, a ver en qué nivel están, pero analizando un poco la plantilla de los jugadores que tienen, eso es el perfil de los tres equipos. Los de los tres son repetidos, no sé si vale para algo, pero ahí está el dato. ¿Repetidos? ¿Debe el guapas que quieres enfrentar Charleroi y Vuduk, con victorias? Sí, bueno, eso pasa, eso pasa, es la primera vez que he pasado por los otros equipos, pero bueno, yo creo que es distinto, es diferente las situaciones y las plantillas actuales son distintas que se han pasado. Y se han evitado viajes complicados, ¿no? Sí, bueno, de lo bueno del sorteo, que hemos evitado unos viajes que hay equipos de Rusia, equipos de esa zona, ¿no?, de Báltica, que los viajes, la verdad, afectan mucho cuando estás en una competición tan competitiva y tan complicada como la nuestra. Y entonces sí que es una buena noticia que evitamos unos viajes complicados, pero bueno, yo creo que pasando un primer grupo, luego también te puede tocar en los viajes y también para llegar lejos hay que enfrentar, encontrar esos equipos. Hablando de llegar lejos, ¿cuál es el objetivo, el reto? El objetivo es, primero, pasar la primera ronda, ¿no?, al primer grupo y luego con los cruces, que sabemos con quién podemos cruzar luego, a ver, llevar lo más lejos posible, pasar y en cada partido, en cada eliminatoria estar fuerte. Y el objetivo es llegar lejos, lejos puede ser hasta la final, pero bueno, todo eso en teoría. Digo otra vez que tenemos que demostrarlo y creo que tenemos un equipo que va a competir, va a competir a tope, pero este año yo, en vez de Eurocup, le podía llamar Euroliga 2, porque hay muchos equipos de Euroliga en los niveles muy, muy altos, muy altos, que no hay uno o dos favoritos. Cualquier equipo, hay un grupo de equipos de seis, siete equipos, y puede tener opciones para ganar el Eurocup este año. Muy bien. Gracias. Gracias.